Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad completaremos otra pregunta del test de dominó donde debemos determinar los valores que completan a la ficha en blanco a partir del análisis de las fichas anteriores si nosotros observamos estas fichas todas son distintas entre sí pero hay algo curioso hay algo que llama la atención que es aquello que llama la atención el número 4 2 y 6 se repite en la primera fila se repite en la segunda fila y también parece repetirse en la tercera fila 4 4 4 2 2 2 6 6 y por lo tanto esta primera mitad de la respuesta también debe ser un número 6 ya está ahora con respecto a la parte inferior que nos podemos dar cuenta si bien es cierto las filas ya no se repiten entre sí si contienen los mismos números por ejemplo el número 5 aparece en la primera aparece en la segunda y aparece en la tercera fila aparece una vez en cada fila por ejemplo el número 1 si es el número 1 aparece en la primera aparece en la segunda y aparece en la tercera fila y por último el número 3 si el número 3 aparece en la primera en la segunda y también debería aparecer en la tercera por lo tanto la respuesta no sería abajo un número 3 por lo tanto esta ficha 6 y 3 sería la respuesta para esta pregunta espero que el vídeo y la pregunta te hayan resultado útiles además de interesantes que sigan visitando el canal y sigas encontrando más vídeos de interés nos vemos en una próxima oportunidad chau chau